Dos exministros, dos exviceministras, dos empresarios y un exfuncionario del PAN están bajo cargos por delitos contra la administración pública por el caso de la compra de la comida deshidratada a través del PAN. Este miércoles la fiscal segunda anticorrupción, Biel Cabró, se aplicó medidas cautelares a la exministra de Educación, Lucy Molinar, y a la excontralora, Yoconda Torres de Bianchini. Molinar tiene impedimento de salida del país y notificación cada 15 días. De Bianchini tiene país por cárcel. Fue a raíz del informe de auditoría de la Contraloría que la fiscal formuló cargos a los exaltos funcionarios y le aplicó las medidas cautelares. Si nosotros ya presentamos nuestra auditoría a la fiscalía y ellos están procediendo al respecto, es una auditoría que fue bastante larga y complicada por los tantos elementos que había. Sin embargo, los abogados defensores siguen advirtiendo que el plazo de investigación ya venció. Nosotros seguimos preocupados porque no se remite el expediente como la ley establece ante el órgano judicial con la respectiva vista fiscal. Llamamos para tres meses prácticamente de atraso. Federico José Suárez, exministro del MOP, y María Fábrega, exviceministra de la Presidencia, tienen impedimento de salida del país y notificación periódica. Mientras que la exviceministra de Desarrollo Social, Marta Susana de Varela, tiene impedimento de salida del país. El exdirector del PAN, Giacomo Tamburelli, y el empresario Rubén Deicasa, tienen arresto domiciliario. Y Ángel Famiglietti, exjefe de nutrición del PAN, está detenido. Maciel Arusemena, TVN Noticias. Gracias.